Te extraño Como se extrañan las noches y los días Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios, que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no consigo el sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño en cada paso Que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy sufriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Pero te extraño No 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 te extraño Gracias.